Mauricio Martínez, director de casting de Caracol Televisión, vino a Valledupar a escoger los artistas que eran parte de la grabación de la novela que prepara el canal sobre la vida del cantante Rafael Orozco. Es el reto que yo tengo, no solamente con el canal Caracol sino conmigo, y les dije que iba a conseguir la mayoría del elenco entre Valledupar y Barranquilla, porque muchos de Valledupar se han ido a Barranquilla a vivir y son buenos músicos y buenos actores, y mi gran compromiso es que yo estoy casi seguro que la mitad del elenco lo voy a encontrar aquí, y estoy hablando más o menos entre 20 o 25 actores, que sé que voy a sacar y que necesitamos que todos se pongan las pilas, que todos muestren el talento, que bueno, que le hagamos, porque para eso somos nosotros. Las jornadas han sido arduas en la Casa de la Cultura y en la Escuela Rafael Escalona de Valledupar. Las audiciones ocupan largas horas, con los numerosos aspirantes a formar parte del elenco, aunque afirma que aún no han seleccionado quién será el protagonista. Yo vine realmente a dejarme sorprender, muchos me han llamado, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y yo digo, no, espérate, yo quiero que me sorprendan, porque la oportunidad siempre va a estar, y realmente el compromiso de hacer Rafael Orozco es muy difícil, es muy complicado, no es fácil, porque no cualquiera lo puede hacer, entonces, no podría decir Julano y Julano, sino voy a hacer audiciones todos estos días acá, a alguien que se parezca, de pronto, si no se parece, por lo menos que nos enamore con su voz, nos enamore con ese carisma, nos enamore con esa belleza que él tenía, con esas ganas de vivir, con esas ganas de ser de becerril, de decir aquí estoy, entonces, vamos a ver cómo que, cuántos artistas nos sorprenden, cuántos cantantes nos dan esa alegría de poder decir aquí estoy. Gracias.